Música ¡Ele, ele, ele! Yo hace 35 años que soy cochera. Pues yo empecé a agotar escombros desde el 75. Y reciclaba a la misma vez. Música 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 Conseguí un caballito. Y el caballito le puse una carreta esa de mano. Con el que yo reciclaba y me ponía a reciclar. Y a la misma vez de la señora me decían, venga doña Alván y me va a botar uno de esos comidos. Y yo así señal. Música ¿Sabes que me tocaba hacer? Arreglar un toldo ahí en la manguita de aquí de la 65, o sea de la iguana, para yo dormir en la manga, para yo cuidar a los animales. Porque los robaban. Música Porque el carro moto no es como tan, como que no es muy fácil de robar. Música Que en una urbanización podemos entrar a los parqueados, pero en cambio con los caballos no. Música Música Y entonces nos ayudamos todos, porque yo tengo el hijo mío, que bota escombro y la hija, y mi persona, y mi compañero. Música Me tocó manejar y, y también desde pequeñita me tocaba muy duro. Música Esa es una moto, una 200. Lo regaló la escartilla por medio de los caballos. Eso es capaz con una colmelada. Música Con el caballo uno no podía subir a ciertas lomas, o echarle peso como que veía. Es como que sí le podemos echar, y subir un parque muy alto, así muy lejos. Música Música Nosotros gastamos más en los caballos que en la moto, porque imagina que se le echa 20 mil pesos, 30 mil pesos a la moto, y nos trabaja 4 o 5 días. Y en cambio el caballo había que darle desayuno, almuerzo y comida, o eran esas las bebidas en el momento que estamos nosotros en descanso. Y como ya había que darle a la veterinaria, que una droga, que el caballito tiene eso, que el caballo tiene el otro, entonces le mandaban, nosotros lo llevamos como una persona. Música Me dicen, Alba, ¿cuánto vale de día? Y yo, pues, si salen los dos días, le cobro los 15 mil. No, es que tengo 10 mil. Yo, ah, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues, en 10 en día vamos llenándole la barriga al buche del pollo. Música El sueño mío es trabajar hasta donde yo me tenga con vida. No, conseguir un trabajo mejor, no aguachacas con sol, cosas así, y darle una vida mejor a ellos. Música Que le baje todo el polvo pago, pero es que a ver, la puedes. Música